No se molesten en darme la que yo sé que yo la tengo, yo la tengo 1200 caballos de fuerza y me desaparezco en el viento De camino al número uno, la matemática no vaya por eso Está desde la O y desde la O pa' ninguno Viro hacia mi alrededor y al final siempre he estado del lado del equipo ganador Miras reales como Romeo, mi espiritual dice Fari, lo veo escribiendo canciones Unto a barrer el contrato gigante como los de Anuel Por ahí tengo con las maravillas y muchos van a tener que meter pastillas Juego pa' ti, tengo disparos puestos en el tambor, mi bala son de francotirador Si es por un blog joven, yo soy la menor, mi nombre no lo tiene tu tatuador Me piden el grito como la vacuna, mi próxima gira en Europa Oro no se ha visto en la luna, no Toco mi guitarra como Rockstar, hago dinero, no busco amor Como un nuevo Lamborghini, es que él me monta Me pone en su cadera como Globo Toco mi guitarra como Rockstar, hago dinero, no busco amor Como un nuevo Lamborghini, es que él me monta Me pone en su cadera como Globo